Esto ya viene vacío y viene fantástico No bajó nunca la línea de flotabilidad Ahí no está chanchado Yo creo que con la especificación de fábrica de 110 kilos voy a aguantar joya No es rápido de maniobra Al presor El free es mucho más ágil en movimiento cerrado Y es bastante más lento por la guilla obviamente El agua Muy cristalina, muy limpia el agua Sin olor Así que... Contento con... Con el huello Hay que hacer unos bricositos más Una lástima que fábrica no venga Con... Con el vivero El vivero acá abajo Con el... Y con el... El otro posacaña Y tampoco con el tan mucho... Interno... De pro De pro Y luego voy a ver si... Si los podemos llegar a ser... Útiles Así que dan tres espacios en el kayak Para poder guardar cosas El vivero carnada El posacaña obviamente va a ser un posacaña extra Para no tener que salirlo de la espalda Que es algo que me molesta muchísimo Y... Después vamos a tener... El de proa Que se va a hacer para llevar... Líneas y demás Es... Ser bien bien pesquero este kayak Vamos a ver como sale El... 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 El...